muy buenas chicos como están sean bienvenidos a mi amigo Vir estamos en otro capítulo más de StellarBlade después de haber enfrentado la misión de Laidos no vamos a entrar a Laidos muy complace ahorita pero bueno vamos a a revisar algunas cositas vale acá que todavía nos quedó revisar algunas misiones secretarias etcétera ahí por aquí uno que si estaba fuerte el jefe ese la vieja esa estaba fuerte que la otra más que nada no fuerte sino que aguantan bastante es la forma de describir las que aguantan las cabronas no y cierto pero con la caja Vale. Y a un track. Ah, todo bien. Hola. desde eso poco pasarse de ver cuando un poco p no pacha nada hay un invento mira tu abuela cabrón La puta, aún así me pegó. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay. 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 ¡Suscríbete! 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 Ya, 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 ya. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. No me dejan subirlo. Ah, vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, señor! Hoy no vas a dormir con esta niña chuparla, cabrón ¡Ah! ¡Ah! Cristobal Gamer Bienvenido al árbol de Bird Cristobal Gamer Dice Al Black porque en la portada y en el título Pusiste 180% más de daño de quemadura Porque te están dando 80 y tenía 100 ¿Cuánto es? De hecho creo que era más Pero bueno, la cagué ahí en esa parte Cuando son 50 y 30 son 80 Vale, 30 del 50 del set, 30 del personaje Son 80 más 100 del Más 100 del daño normal 180% Así de fácil No vale, para uno no traje Cuidado Dejéseme Cristobal Gamer Dice Igual habrá que ver cómo es ese aumento de daño Porque si es aditivo será una KKXD Es que los otros me gustan pero Es soleado Uff Nada más este Uff Habló, básicamente anda sin nada la pobre niña Pobre niña, a su papi no le dan para La ropita No le alcanza No le alcanza No le alcanza ¡Láfor! Lo al Paco Marcaba una lata y me estaba marcando una lata. ¿Y ahora entendiste o no entendiste, Chris? Ah, pendejamelo. No, 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 no. No, 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 no. Ya, bruyo. Ah vale, no es la lata, es el no Ah vale, no es la lata, es el no No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. borisilla tv dice es entretenido borisilla tv dice pero quiero el warhammer estoy sentido contigo ya no te voy a dar el warhammer me despreciaste cuando te dije que yo te iba a pagar el warhammer y no pude jugarlo porque me estuve esperando a ti borisilla tv dice ya te dije que contigo vamos a jugar el warhammer borisilla tv dice de hecho hoy estaban jugando los chicos pero yo no pude borisilla tv dice no no el warhammer lo jugamos los dos borisilla tv dice invitamos a uno más para star 3 y matar herejes borisilla tv dice invitamos a uno más para star 3 y matar herejes borisilla tv dice no te muere la pendeja RDKL Grunt Dice El Space Marine 2 se viene fuertote RDKL Grunt Dice Tendrá campaña cooperativa A2 A3 No 2, 3 RDKL Grunt Dice Multijugador PvP y Multijugador Cooperativa al estilo Eldiverse Boricilla TV ¿Cuándo sale? Dice La subieron a 3 Sí, me gustó que la hayan subido a 3 Boricilla TV Dice A más seria contraproducente porque se supone que con 2 a 3 Space Marine basata para conquistar planeta Boricilla TV Dice Según el Lord Ah, ya va a empezar con su ataque de mierda, como lo odio ese mod Deja de apuntar A más o menos Ah, ya va a empezar con su ataque de mierda, como lo odio ese mod Si salga con su ataque de mierda, como lo odio ese mod No hayan subido a 3 A más o menos Oro No hayan subido a 3 algo que me guste y es algo que se usa muchísimo en este juego por eso me caga el lólogo con los jefes hoy gracias que mi pericia de explorador me saca siempre de esos apuros hace aspecto por la desesperación pasa por desesperado siempre y y y y y y y y y la madre bueno casi no me agarro donde lo activo tengo que bajar me bueno que tengo que bajarme 11 ascender ah vale todo porque una mugre lata todo por una mugre lata todo por una mugre lata hay que joderse la primera vez que le hago esto una vez que le gano ahora pero como subo a este hay pendejo era ah no vale ese voy a aprovechar la altura para verlo rdkl grunt dice ya tengo 130 deceitos guardados vale ah coño no te vayas a caer tengo la mala fama de caerme cabrona ah y tu me la quieres me la quieres este agrandar no seas cabrona rdkl grunt dice ni tan mal no vale rdkl grunt dice podrían ser más pero es lo que hay pero no está por ahí coño llego partí la madre no p mil x cre ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué seré yo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma, cabrón! Por ahí, ¿no? ¡Hijo de puta, va! Para acabarme uno, cabrón. Para acabarme uno. En serio, solamente era para eso. No me jodan. 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 ¡Vete a ver, cabrón! Ok, tres. Vale, no alcancé a tirarme. ¡Cabrón! ¡Te reviento la cabeza, hermano! ¡Qué huevón! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cabrón! 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 Le dejaron al más feo y al más inservito al final Pero es el más feo, hermano No importa si hay un tesoro Encontremos esas placas de memoria Terminemos con esto De acuerdo Acá Acá No, pues prácticamente ya terminé toda la región Ay no me digas que se podía ir por ahí No me jodas 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 ¡Suscríbete! 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 no pues si huish pasión ¡Suscríbete! 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 ¡Pum! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!